Música Uy, ¿qué hace esta mujer haciendo cosas raras en el templo? Le voy a preguntar ¿Qué estás haciendo? Invoco al dios Apolo Para escuchar la voz del dios de la razón ¿Y eso por qué? ¿Eres la sacerdotisa del templo? Así es Soy Diotima de Mantinea La sacerdotisa del templo de Apolo La que habla con el dios de la razón Para buscar respuesta a las inquietudes humanas Anda, qué casualidad Qué chico es el mundo Diotima, eres la maestra de mi maestro Sócrates Él dijo en cierta ocasión Que todo lo que sabía sobre el amor Lo había aprendido contigo Aunque con la guasa que tenía Nunca sabíamos bien a qué se refería Le gustaba mucho bromear Y debatía con todo el mundo Recuerdo a tu maestro El hombre más sabio de Atenas Según me dijo el dios Pues él siempre decía Que sólo sabía que no sabía nada Por eso mismo Por eso era el más sabio de Atenas Conocía su ignorancia Y estaba lleno de amor por aprender Siempre andaba preguntando Había gente que se ponía nerviosa con él La pregunta inquieta es sólo para sabios No entendían que si de algo sabía Sócrates Es de amor Tú tuviste un lío con él, ¿verdad? No, no Es otra clase de amor al que me refiero El que nos hace mejores El que va más allá de la carne, ¿sabes? Pues la verdad es que no te pillo La verdad es que mucho no El amor lo mueve todo Es lo más importante La virtud del verdadero sabio ¿El amor? ¿No suena a eso un poquito cursi? Ah, sí Dime entonces ¿Qué le quedaría a un ser humano Si fuese despojado de todas sus falsas verdades? ¿Qué le quedaría si fuese despojado De toda riqueza, lujo, juegos De todo lo innecesario? Lo único que le quedaría es el amor Las personas necesitan el amor Como el pobre a un plato de comida Hay que tener abiertos los cinco sentidos Para vivir el amor Porque ese alimento Siempre está a nuestro alcance Siempre dice Ni de coña No me voy a quedar yo con lo primero que pase A lo mejor en tu templo no, Diotima Pero no sabes tú Cómo anda el patio No es ese amor del que hablo, joven Para vivir ese amor del que te hablo No necesitas encontrar a alguien lleno de belleza Sino contemplar el mundo Con la belleza en tu mirada ¿La belleza en mi mirada? Cuenta, cuenta Si, si no contemplas con esa mirada el amor Puede estar frente a tus ojos Y pasar de largo Como pasa un desconocido Por el umbral de la puerta de tu casa Pues yo quiero La belleza en mi mirada, sí, sí Pero dime ¿Cómo puedo hacer yo eso? Eso mismo Preguntó tu maestro una vez Y gracias a que lo aprendió Se convirtió en el hombre más sabio de la región Mira que si me pasa a mi ahora Y me convierto en la más sabia Bueno, espero que a mí no me condenen Como le pasó a él Pero bueno, vamos al tema ¿Cómo lo hago? La belleza en mi mirada ¿Cómo va eso? Empieza admirando lo bello que está frente a tus ojos La naturaleza, el arte, los rostros bellos Y luego, apreciando esa belleza Busca en ello lo que es bello Pero imperceptible Uf, yo voy a necesitar un ejemplo Vamos a ver Tengo que buscar lo que es bello e imperceptible ¿Cómo qué? Como aprender Y compartir lo aprendido Ama el conocimiento de lo que no se ve Toca o huele Aprecia la belleza de la perfección De una forma matemática La belleza de una buena acción Así educarás tu mirada Pasarás de la belleza física A una más trascendente Del amor profano y carnal A uno más espiritual y verdadero Hasta llegar al amor supremo ¿Y cuál es el amor supremo? Eso mismo me preguntó no hace mucho Un sabio llamado Pitágoras Y él mismo encontró la respuesta El amor más sublime Es el amor a la sabiduría Él le dio nombre a ese amor Lo llamó filosofía Platón decía eso Supongo que lo aprendió de Sócrates Y Sócrates lo aprendió de ti Ahora entiendo, Diotima ¿Por qué decía Sócrates que tú eras su maestra? ¿Eres una sabia? Soy Diotima de Mantinea Una humilde sacerdotisa Al servicio de Apolo Pero escuchar la voz del Dios Tiene sus ventajas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.